¡Suscríbete al canal! ¡Me ha dicho que no quiere casarse conmigo porque se ha enamorado de una mugrosa recogedora de basura que tienen en su casa por caridad! El camello es real, mira. Como puede verlo, no es un pintado ahí de mono grillo. ¡Ew! ¡Suscríbete al canal! ¿Ninguna señal del gato? Vendrá. ¿Por qué? No resiste. ¿Por qué? Es un ladrón. Voy a cortar las pelotas pero quizá lo deje para mañana. Eso es lo bueno de estar su alumno, puede hacer las cosas cuando quiera. Mi vida siempre ha sido así, llena de señales que me vienen a buscar. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Voy a descansar de usted, si querí de esa otra boba. ¿Por qué les pegué? Les pegué la mamá, bien fue puta cari culo. Chama el paría. ¡Tiburoncín! ¡Ujajá! ¡Bienvenido, hermano tiburoncín! ¡Tiburoncín! ¡Ujajá! Suficiente con el tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¿Estás pensando lo que estoy pensando, Bananón? ¿Lo que sí, Bananón? ¡Es hora de disfrazarse! Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde. Cancélenlo todo. Solo soy yo. ¡No! 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 El gorila ama, el tigre desea, el perro extraña, y el gato cesa. I see dead people. El amor también explota como una piñata. Hace... Hace... Y ahí empiezan a caer un montón de cosas. ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? ¡Qué payaso eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡De resucitar a los muertos! ¡Qué paz del muerto! Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, penquín. ¡Tratar de conquistar al mundo! Green, for lack of a better word, is good. I will find you, and I will kill you. Say what again! Say what again! I dare you! I double dare you, motherfuckers! The name's Bond. James Bond. Buongiorno. Ahí tienes su hijueputa casa tinta. I love you, baby! And if it's quite alright, I need you, baby! I'm Batman. You and your stupid outfit. My father gave me this outfit. And your dad's dead. Get over your dead parents already. Didn't your parents die? Amerito. Amerito. No me hizo gracia. No me hizo gracia. No me arremedes. No me arremedes. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, penquín. Tratar de conquistar al mundo. 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 Tratar de conquistar al mundo.